Desde el día en que tú llegaste De color mi vida cambiaste Ven, ya no te vayas En tu piel quiero despertarme Día y noche voy a cuidarte Eres lo que buscaba Solo es tu amor Lo que quiero yo Para siempre me quedaré Entre tus manos habitaré Nunca me sueltes Nunca me sueltes Mi vida entera te la daré Gracias a ti ahora entiendo que Cambió mi suerte Y hasta que este mundo acabe Te amaré Desde el día en que te conocí yo Siento que ya no soy el mismo no Quiero alejarme Solo es tu amor Lo que quiero yo Lo que quiero yo Para siempre me quedaré Entre tus manos habitaré Nunca me sueltes Nunca me sueltes Mi vida entera te la daré Gracias a ti ahora entiendo que Cambió mi suerte Y hasta que este mundo acabe Te amaré Mi vida entera te la daré Gracias a ti ahora entera te la daré Gracias a ti ahora entiendo que Cambió mi suerte Y hasta que este mundo acabe Te amaré 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 Te amaré